Música 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 Llego a ser el número uno del cartel de Medellín Hoy se encuentra atrás de las rejas a pesar de su poder Empeñaron las influencias de su tronado, si hay el rey Cinco millones en el dólar le ofrecieron sus cantores Porque no dejarán libre como en otras ocasiones Cuando le dieron quebrarán por órdenes Superiores Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Décimo número! El décimo número va a ser el premiado. Este número no debe tenerse ahí atrás. Este va en blanco. El reverso va en blanco. Vamos a ver el primero Número 158 Que es el número 1 Descartado 115 El segundo número Descartado El tercero le corresponde al 180 Descartado Cuarto número El 34 Descartado Quinto número 199 También queda afuera El sexto número El 39 También queda afuera El noveno 118 El 39 ¿Viste? Ya está Bien, ya está ¿Qué pasa? Bien, ya está ¡Qué pasa! Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Bien, vamos a continuar cambiándoles el ritmo y vámonos con esto. Bien, amigos, esto sí que nos pedimos de que les agradezco a todos, deseándoles, deseándoles a todos, que nos esperamos para otro año. Buenas tardes a todos, aquí, en esta plaza de suegros de San José de Plaza de Ayer, esperamos que hoy es la tarde, que se haya divertido y haya pasado una tarde agradable, acompañando a toda la familia y a todos los amigos. Bueno, amigos, les recordamos que...